Tren de alta velocidad de advertencia que se acerca. Por favor, paso detrás de la línea amarilla. Tren de alta velocidad de advertencia que se acerca. Por favor, paso detrás de la línea amarilla. Tren de alta velocidad. Tren de alta velocidad de advertencia que se acerca. Por favor, paso detrás de la línea amarilla.